Y allí nos vamos al contacto con Bruno Ballesteros, que nos trae imágenes desde el lugar donde se encuentra, imágenes que ya podés compartir en la gran web de Santa Fe, en la aplicación AireTV o en la pantalla de cable video digital. Bruno, contanos dónde estás y qué es lo que estamos viendo. Estamos en el barrio Pompeya, aquí sobre Avenida Gordini, el 3600, que en estos últimos tiempos han sido asediados todos los vecinos por los diferentes robos. Y ayer, por la noche, entraron a un baldío varias personas, vecinos alertaron la situación, parece que quisieron entrar a alguno de esos dos locales, que nosotros les estamos mostrando a través de la pantalla de AireTV, y quisieron robar, señor, buen día, gracias por darnos estos minutos, ¿qué fue lo que pasó? Y nos avisaron los vecinos, estamos comunicados entre sí, que entraron en el baldío, lo que no sabemos qué destino había, si eran los locales de la distribuidora de golosina, la tienda o mi agencia de Quinegra, o la casa particular del otro lado. A los minutos estuvimos todos acá, la policía también actuó bien, revisó los techos, me engancharon a uno dentro del baldío, diciendo como que estaba haciendo sus necesidades, que estaba de compuesto. Y los otros dos que vieron, eran tres, las personas que lo vieron, no se pudieron capturar, digamos. Ahora, ¿había una persona que estaba haciendo de campana, que estaba con una moto afuera? No, se había quedado en la esquina y después pasa, teóricamente era la hermana del que estaba, que capturaron a la policía, que lo tenía en la casa de la camioneta. ¿El vecino, el detenido? Yo no lo identifico, porque son varias generaciones, pero según me dijo otro vecino que sí, que son de acá a dos cuadras, para el lado de Perú, o Frens. ¿Preocupados están por todo lo que está pasando aquí en esta avenida? ¿Por qué está pasando por esa? Sí, lamentablemente sí, ayer a las 10 de la mañana me entero de que antes de llegar a calle Ayacucho por el gobernador Freire, patearon la puerta de una casa de familia, y salieron muy horondos con un Smart TV, no sé, 250 pulgadas, y en teoría estaban identificados, la policía quiso ir a llenar la casa, no recibió nunca la orden de llenamiento, así que aquí estamos. A todos les ha tocado, ¿no? A casi todos. Mi barrio, que es tranquilo, al lado del Jardín Botánico, va a hacer una casa un día, este juego anterior, no, el anterior, a las 11 de la mañana, con una impunidad total, claro, no hay horario, no hay lugar, abrieron el portón del garaje, llevaron el auto, sacaron el auto, cargaron la foto en el auto del dueño de casa, hicieron dos viajes, dejaron el auto en el medio de la calle, como si nada. Gracias. No, por favor. Agradecemos a este vecino que nos relata lo que pasó ayer, y también nos pinta el panorama de cómo se vive en Barrio Pompeyo. Sin dudas, Bruno, este relato de este vecino, habla de cómo se está viviendo en la capital de la provincia, porque este relato lo podés llevar a cualquier barrio de la ciudad. Pero claro, y que no hay horario, y que tampoco hay lugar, no hay zona, realmente es preocupante la situación con la cantidad de robos que hay. Bruno, muchísimas gracias. Ha sido súper completo el informe, además, con imagen y el testimonio de los vecinos, los trabajadores que día a día tienen que tratar de, lamentablemente, convivir con estas situaciones y seguir adelante como si nada hubiera ocurrido. Volvemos en un ratito. Hasta luego.